Miren, hay un video que yo les voy a presentar que a mí me ha chocado, donde un joven, el cual pues tenía aspiraciones de formar parte de la Policía Nacional, pues no fue aceptado en las filas por un tema de que tenía tatuaje. Vamos a ver la denuncia formal que él hace y entonces de vuelta nosotros daremos nuestro parecer. Veamos. Juan, y lamento que nuestro país vive en un atraso total, vive en un atraso cada día más atrasado. Señores, yo llevo meses tratando de pertenecer a lo que es la Policía Nacional y por un simple tatuaje que yo tengo no me lo permiten. Por un simple tatuaje no me lo permiten. Sin embargo, los delincuentes grandes andan en saco y corbata. Los delincuentes grandes andan en saco y corbata. Sin embargo, un joven de a pie, de familia humilde, de familia pobre, por un simple tatuaje, no le permiten entrar a lo que es la Policía Nacional. ¿En qué país que vivimos? ¿En qué país que vivimos? Señor Presidente, la juventud necesita oportunidades de cambio. Y por eso lo pusimos a usted ahí en esa silla cuatro años más. Pero ya no aguantamos esto. Por un simple tatuaje, a un joven no lo dejan entrar a un cuerpo castrense de República Dominicana. ¿En qué país que vivimos? Sin embargo, en campaña usted dijo que los jóvenes que tuvieran un tatuaje iban a tener la oportunidad de pertenecer a lo que son los cuerpos castrense. Y ahora uno va y por un simple tatuaje te juzgan como el peor delincuente. Miren, ese joven es identificado como Ricardo Staifera Encarnación, de 22 años, oriundo de las Matas de Farfán. Oigan, por un tatuaje, a él no le permiten entrar a las filas policiales. Y yo me pregunto, ¿y cuántos miembros policiales, desde alistados hasta generales, tienen tatuaje? Entonces, si ustedes no permiten que un joven con un tatuaje entre a la Policía Nacional, empiecen a sacar a los miembros policiales que tienen tatuaje y están activos. Porque yo prefiero tener un tatuaje en mi cuerpo y no un tatuaje moral. Como muchos coroneles, generales, miembros de la Policía Nacional en general, que están tatuados moralmente por sus vínculos con el bajo mundo, por sus vínculos con el narcotráfico. Ah, pero quieren venir a tapar sus faltas con un joven que tienen el deseo, la aspiración de servirle a la patria. Pero, dentro incluso de las normas policiales, no se permiten personas que tengan afinidad, que formen parte de la comunidad LGTB. Y hay dentro de la Policía Nacional, de general para abajo, que tienen sus afinidades. Entonces, ¿por qué querer hacer ley con algunos y no con todos? ¿Por qué? Empiecen, entonces, a darle seguimiento a esos coroneles, a esos miembros policiales que tienen tatuajes, porque eso no es un delito desde un punto de vista, es mejor que tengan las insignias, las iniciales de un hijo, de su madre, que tener las insignias de quienes le pagan para ser estos cómplices de hechos bochornosos dentro de nuestra sociedad. Entonces, tendremos nosotros que salir a presentar a miembros policiales que están tatuados moralmente, tatuados moralmente, vinculados al Bajo Mundo. Porque yo empiezo, yo empiezo, que aquí desde que uno dice un nombrecito, empiezan a llegar los mensajes, a meterle cuco y a querer amordazar a los medios de comunicación. Y a quererle hacer expediente, y que te vamos a hacer un allanamiento, y que te vamos a poner que tú andas fuertemente armado. Porque es la manera de manipular la opinión pública, es la manera de manipular a los medios de comunicación para que tengamos que estar amordazados y no podamos decir verdaderamente quiénes son los traidores de la patria, quiénes son los verdaderos delincuentes. Al que se roba un racimo de guineo en todos los medios de comunicación, sometido porque se robó un racimo de guineo, sí, debe ser sometido porque robó, pero también aquellos que roban al Estado Dominicano y que están dentro de instituciones castrenses, deben ser expuestos de la misma manera. Pero todavía tienen el chi de los 12 años, tienen el chi de vamos a secuestrar, de vamos a matarlo, de vamos a desaparecerlo, de vamos, si tú sigues hablando, te vamos a mochar la sala por todos los lados. Si sigues hablando, te vamos a poner droga, si sigues hablando, te vamos a poner un chagón, si sigues hablando, te vamos a formular un expediente. Lamentablemente, eso da indicio de que la reforma policial no se está enfocando verdaderamente en puntos claves para tener una mejor policía.